La nieve baja del cerro No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra Yo canto con todo el alma, pero canto a mi manera Me gusta la voz del viento que siempre canta distinto Aunque parezca lo mismo Me anda faltando una nota para llegar a la docena Por eso mi chacarera se va llamando lonsena Música No me importa que no escuchen si no quieren escucharme Mi cantar lo aprende el viento, alguien habrá de heredarme Música No quiero quedarme quieta junto a la vida que anda Sobre el agua que se estanca se va la noche estrellada Música Cada cual diga su copla no me gusta andar caminos Que otros hayan recorrido Música Me anda faltando una nota y no llego a la docena Por eso mi chacarera ha de llamarse lonsena Música 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 Música